Desarrollo tecnológico e impacto ambiental Hola, ¿qué tal? Estamos en las calles de Montería. Nuestro grupo y yo le vamos a hablar sobre tipos de contaminación y qué es la contaminación. La contaminación está acabando con la mayoría de especies, sabiendo que el ser humano es el mayor de los causantes. Las consecuencias de toda esta es que el ser humano es el más inteligente. La consecuencia de esta contaminación está haciendo que haya un calentamiento global. Ahora le vamos a hablar sobre los tipos de contaminación. Los ríos, lagos y mares recogen desde tiempos inmemoriales las basuras producidas por la actividad humana. El ciclo natural del agua tiene una gran capacidad de purificación, pero esta misma facilidad y su aparente abundancia hace que sean el verdadero los residuos producidos por las actividades nuestras. Gracias. La contaminación acústica es aquella producida por los ruidos escandalosos y graves que se presentan hoy en día en nuestra ciudad de Montería. Como estamos viendo ahora, las calles están por el tránsito, se están aglomerando mucho y las personas se están desesperando porque quieren estar en el lugar más rápido, están en el lugar que ellos necesitan estar, quieren estar muy rápido y entonces ahí se forma el ruido cuando todas las personas empiezan a pitar y esas cosas. Ahí se forma la contaminación acústica. La contaminación del aire son partículas sólidas y gases que hay en el aire por autos y fábricas. La contaminación lumínica es toda aquella que se trata de todas las luces. Se enlaza o se escapa por encima de las horizontales de las luminarias en una instalación de alumbrado de exteriores. En su población pega a su alrededor al iluminar las partículas de agua o de polvo que el aire contiene en su suspensión. La contaminación del suelo consiste en la acumulación de sustancias a los niveles tales repercuten negativamente al suelo. Esto es todo por hoy en las calles de Montería. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.